Navegando Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletas de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Compré un ramito para mí Y al poner ramón en sus manos A la indita por maldique así A indita que vendas tus flores Le vendas a nadie por Dios Que al candor de un armito de Troya Tú de todas la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta A otros rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música Música La que viene a buscar ya está muerta Al partir este ramo de cor Música Se lo entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Música